En el marco de conmemoración del 126 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, el Tecnológico Nacional inauguró un nuevo laboratorio en el Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías. Como un agradecimiento, un ejercicio de reconocimiento también a nuestro buen gobierno y también en celebración, en conmemoración de la vida de nuestro general Augusto Nicolás Calderón Sandino, estamos hoy entregando este laboratorio a la comunidad educativa, al área de computación y a todo el centro porque en realidad nosotros vamos a aprovechar este recurso para dar un buen servicio. Este laboratorio equipado con ordenadores y kits multimedia viene a fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de técnico especialista en programación y técnico general en computación para realizar sus clases prácticas. En nombre del centro y de los compañeros del técnico especialista en programación queremos agradecer a nuestro gobierno por la gran inversión de este laboratorio de 21 equipos. Para mí es una gran oportunidad que nuestro presidente nos dio esto para nuestro aprendizaje, para poder aprender y poder en un futuro trabajar y tener más oportunidades. David Hernández, Multinoticias.